Ok, bueno, les voy a decir que este 6 y 7 de febrero voy a filmar mi nuevo sencillo, bueno, el video del nuevo sencillo en Nueva York. La verdad va a ser un video que les va a encantar. Y esta canción justamente se llama Ese Beso. ¡Venga! 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 ¡Venga!